A finales del 2012 fue elegido por el mismo Hugo Chávez como su sucesor, a nivel de gobierno y como abanderado del chavismo. Inició como sindicalista y conductor de buses del sistema de transportes de Caracas y hoy, 11 años después desde que asumió la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro se ve a sí mismo firme en el poder. Y le digo a los patarucos, prepárense para paniza que les va a dar el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Quien fue en su momento un seguidor más de Chávez, hoy gracias a aferrarse a la estructura vertical chavista, a la destrucción de la institucionalidad venezolana, el apoyo militar y a los servicios de inteligencia se ha logrado atornillar en el putacón presidencial. Yo, Nicolás Maduro Maros, este joven de los barrios está preparado para ser el acto del pueblo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para los años futuros. Tras 11 años y tras sortear 3 elecciones, cada una con resultados más fraudulentos que los anteriores, Maduro ha visto como el chavismo ha perdido bajo su liderazgo el respaldo de la masa social que Chávez forjó a lo largo de su presidencia. Con base en la crisis económica y social, en este video hacemos un repaso por 5 puntos críticos para entender el legado del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La llegada de Maduro y su toma de poder generó el mayor golpe a la economía venezolana. Entre el 2013 y el 2021 se estima que Venezuela perdió más del 50% de su PIB. El Banco Central de Venezuela así lo confirmó en el 2019 tras cuatro años de silencio estadístico. En lugar de ensayar una apertura económica, el sucesor de Chávez, dogmatizado y escéptico en la economía capitalista, decidió radicalizar y endurecer la política de nacionalizaciones y fiscalizaciones al comercio y la industria. Las medidas produjeron una grave escasez de bienes y servicios y la crecida de los precios. ¿Qué es el precio de Maduro? Uno de los principales indicadores que marca la distancia con respecto al 2013, cuando asumió Maduro, es la producción de petróleo, principal fuente de divisas del país. En ese año se extraían un promedio de 2.4 millones de barriles diarios, mientras que en el 2022 la cifra por día fue de 716 mil, según registros de la OPEP. La caída es significativa, pues incluso hasta la fecha, pese a la enorme caída de producción, la exportación todavía representa un 87% de los ingresos del Estado, algo que impacta directamente en la economía venezolana. Si bien Maduro responsabiliza a Estados Unidos y sus sanciones de ser la razón de la crisis en la industria, la ascendente curva de corrupción de los organismos estatales encargados de la producción, desde que asumió el poder, y la no diversificación de la economía venezolana hicieron que Venezuela haya sobreexplotado al sector al punto de reducirla a un nivel catastrófico. Según el registro de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Venezuela del 2023, el 51.9% de la población venezolana presenta altos índices de pobreza multidimensional, la cual comprende tanto el nivel pobre de ingresos, así como la calidad de vivienda, servicios públicos, entre otros. Actualmente, el salario mínimo de Venezuela es de 130 dólares al mes, uno de los peores pisos salariales de la región, solo por encima de Cuba y Haití. Desde el 2015, los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden desplegaron una larga lista de sanciones económicas en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil contra Venezuela, con la que se pretendía castigar a los señalados como responsables de violaciones de derechos fundamentales. En ese contexto, el gobierno de Maduro, lejos de llegar a un entendimiento con el gobierno americano, siempre tuvo un discurso confrontacional con Estados Unidos, llegando a romper relaciones en el 2019 y acusándolos de promover una agenda golpista en su contra. Desde que llegó Maduro al poder, la crisis económica y la inestabilidad gubernamental alcanzó picos históricos para la región. Se estima que uno de cada cuatro venezolanos han huido del país. Teniendo como principales destinos a países de Sudamérica como Perú, Colombia, Chile y países como México u otros de América Central, el éxodo venezolano generó una crisis humanitaria sin precedentes, que tiene como base el origen del sueño de salir de su país por un futuro mejor. Ahora dinos en los comentarios, ¿crees que Venezuela puede escapar de la crisis que afronta mientras Nicolás Maduro siga en el poder?